Saludos. Bienvenida, bienvenidos. Continuamos en entender la situación económica y ahora estamos hablando de qué hacer. Bueno, yo te voy a dar unas pinceladas para intentar entender qué cuestiones se pueden hacer, pero has de descubrir tú qué cuestiones se pueden hacer. Y recuerda que en clase hablamos mucho de la importancia de cambiar los paradigmas. Muchas veces hemos hablado que las mejores decisiones son aquellas decisiones que antes de tomarlas tienen un método, tienen una forma científica para poder generar unos criterios adecuados y que después uno, una vez que tome esa decisión conforme a un método, convierte ese camino en el mejor camino a recorrer. Bueno, antes voy a transitar contigo, voy a intentar acompañarte para ver ante esta crisis de demanda y esta crisis de oferta qué medidas se pueden adoptar. Yo te voy a plantear unas generales globales. Luego tú tienes que investigar y tratar de estudiar y demás para ver qué medidas se pueden aportar en el corto, medio y largo plazo en esa matriz de alternativas económicas que he planteado. Bueno, ante la situación, ¿qué hacer? Pues en los mercados de productos y servicios. Hemos visto la crisis de demanda. Hemos visto la crisis de oferta. Y ahora veremos qué hacer con un sistema colapsado, en shock, tetanizado. Casi nada. Un sistema económico que está en la UCI, en la Unidad de Cuidado Intensivo. Algo habrá que hacer. ¿Qué es lo que dice la economía que hay que hacer? Porque si fuera solo una crisis de demanda, está clara. Y si fuera solo una crisis de oferta, también está clara. Luego vamos a ver la conjunción de las medidas que vamos a adoptar en los dos casos y a ver en qué medida pueden verse afectadas o no en esta situación novedosa a nivel mundial y en la historia de la humanidad. Primero que nada, al tomar conciencia de que el sistema está colapsado en shock, uno se pregunta qué hacer. Y ante ese qué hacer, vamos a empezar por adoptar medidas ante la crisis de la demanda. Y ante la crisis de la demanda, uno, ¿qué es lo que hace? Pues en principio lo que hace es animar la demanda. Generar en la demanda políticas fiscales con menos impuestos, con facilitar los créditos, con el aumento del gasto público, bajando el tipo de cambio. Es aquella fórmula que hemos visto en clase magnífica que aquí expongo, ¿no? La demanda global, ¿no? Concretamente esta fórmula nos puede ayudar a nosotros a generar criterios específicos para incentivar la demanda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una circunstancia muy especial y es que por mucho que nosotros, en una situación de crisis de demanda, animemos, incentivemos, digamos, a la ciudadanía, a las personas a consumir, estas personas, al tenerlas confinadas, no pueden salir a consumir, digamos, a consumir. Y entonces, estas medidas no funcionan. Pues seguimos confinados, seguimos en casa. Entonces, pues nos hemos quedado chafados. Vamos a ver qué medidas podemos nosotros adoptar ante una crisis de oferta. ¿Qué hacer cuando nos encontramos ante una crisis de oferta? Una crisis de oferta significa que las empresas no llevan productos y servicios a los mercados porque no les compensa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Incentivo a las empresas, impulsar planes de desarrollo, invertir en infraestructuras para que les sea más cómodo llevar esos bienes y servicios a los mercados. Control de sectores por el Estado. Si esos mercados no se generan, pues el Estado tendrá que intervenir. Garantizar las materias primas, porque a lo mejor resulta que a las empresas lo que les está haciendo difícil no es generar los productos y servicios, sino que resulta que los suministradores le tienen bloqueado el suministro y le sale un coste muy alto o tienen otro tipo de defectos en el ámbito de suministro. ¿Qué es lo que hace el Estado ante una crisis de la oferta? Pues va y apoya concretamente a la asociación, digamos, a la sociedad, a las personas, a las familias. Por otro lado, apoya a las empresas y por otro lado también apoya a los bancos. Pero ahora esta cuestión de animar la oferta, que se genera a través de un apoyo directo a las empresas, facilitando el generar incentivos a las empresas, el impulsar planes de desarrollo, el invertir en infraestructura, al tener una situación, digamos, un poquito anómala, porque a las empresas les obligamos a que no puedan sacar fuera sus productos y servicios, este tipo de medidas no funcionan. Y además, a la misma vez, hemos hecho que las personas no puedan ir a los mercados. Luego tenemos un confinamiento, tanto de la demanda como de la oferta. Y estas medidas no funcionan. Entonces, el sistema queda, como comenté antes, colapsado, en shock, tetanizado. Y las medidas de oferta y demanda no funcionan de forma individual. Entonces, hay que tomar conciencia que esta crisis es una crisis sanitaria. Y la primera medida es la investigación científico, sanitaria, de seguridad preventiva y social. Segunda cuestión, que el frente económico es importante, el concepto, en el frente económico es importante el tener en cuenta el concepto que habla la Organización Mundial de la Salud sobre el concepto de salud. Y el concepto de salud tiene tres aspectos. Tiene el físico, físico, el mental y el social, el relacional. Luego, si queremos tener una sociedad sana, tenemos que cuidar lo físico, que es el virus, el tema mental, cómo cuidamos el tema mental de la ciudadanía y cómo cuidamos el tema relacional. Y ahí, en estos puntos, es donde afecta siempre el concepto económico. Porque, como sabemos, la economía es la ciencia de la toma de decisiones. Es un concepto que a mí me gusta y que ya hablamos en el principio de los vídeos. Todos. Es necesaria la participación de todos. Tomar conciencia de todas las personas. Las personas empresarias, las personas trabajadoras y las personas del Estado. Tenemos que tomar entre todos conciencia. Y conciencia significa conocer un poquito en qué situación vivimos. ¿Para qué? Para ver en qué medida nosotros podemos ayudar. Porque no podemos esperar a que sólo el Estado consiga arreglar esta situación. Esto es una cuestión de trabajo en equipo. Luego, aquellas personas que sólo quieran que sea el Estado el único agente que intervenga, desde mi punto de vista creo que es un error. Tenemos que estar todos unidos. Ir todos a una. Esta crisis antes no se ha visto en la historia. Animo a que todos trabajemos juntos. Con un tipo de liderazgo específico. Y el liderazgo que yo propongo es un liderazgo transformador. Que ayude a transformar la sociedad. Y que la ayude a generar con cierta resiliencia. Que es aquella capacidad en que uno se rompe y después, cuando se reconstruye, como las piezas entre sí, no se pegan con cualquier tipo de pegamento, sino con oro. Luego, el objeto que queda roto. Luego, tiene unas características que hacen que tiene muchísimo más valor. Muchísimo más valor. Luego, la persona en equipo. Personas competentes. Personas adaptables. Y con optimismo inteligente. Pero ojo, no el optimismo de un buenismo. No el optimismo de un... ¡Qué bueno eres! No, 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 no. Un optimismo de luchar con cuñas y dientes para salir adelante. Aquí me gusta siempre hablar de la definición de Leopoldo Abadía. Que me encanta. No es un optimismo del buenismo, sino un optimismo de la lucha, de la acción. De emprender para salir adelante. No solo nosotros, sino la gente que esté en torno a nuestro metro y medio. Y así sucesivamente. Porque no intentes mejorar el mundo si tú no estás un poquito mejor. Y no ayudas a la gente que está a tu lado a estar un poquito mejor. Tenemos que, entre todo, empoderarnos. Las personas trabajadoras no podemos pensar que de nosotros no depende nada. Tenemos que tomar conciencia que nosotros también podemos hacer mucho para mejorar esta situación. Y a lo mejor empieza por ser nosotros mejores profesionales. Toma el riesgo. Toma el timón. Sé el capitán de tu arco. Como aquella frase de Nelson Mandela que a mí me encanta, que es un poema espectacular. Cultura de la simplicidad. En estos momentos tenemos que intentar suprimir Borocasia. Lo que no aporte valor está llamado a desaparecer. Y estamos en unos entornos buca. Buca, que a mí me encanta nombrarlo. Que hemos estado siempre, siempre me refiero yo, antes de la llegada de este coronavirus. Concretamente estábamos en entornos volátiles, inciertos, que es la U de Answer Time. Inciertos, cambiantes y complejos. Por eso la C la pongo en negrito. Cambiante y complejo. Y ambiguo. Vivíamos en esta situación. ¿Y por qué vivíamos en esta situación? Porque estamos en un cambio de era. Estamos en un cambio de era. Estamos en... Igual que cambiamos de ser agricultores a trabajar en las industrias, en este siglo XXI, en estos finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, estamos en un cambio de era. Y el que no quiera verlo, se va a dar un tortazo brutal. Estamos en un cambio de era. Estamos en un cambio de era hacia lo digital. Hacia una sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Los cambios que se han dado han sido los cambios disruptivos brutales. Que es lo que ha pasado ahora mismo con el COVID, con la enfermedad del COVID. Que todos esos cambios que se estimaba que se fueran a implantar en la actualidad se han acelerado. Pero estamos en un cambio de era. El COVID lo único que ha hecho ha sido acelerar ya la velocidad de implantación. Pero el teletrabajo se venía hablando hace muchísimos años. Y teníamos las herramientas para hacerlo. Solo que ahora, ¡shack! Ha llegado de golpe. Y se tiene que aplicar. Y si tú no aplicas teletrabajo en tu empresa, deja de prestar servicios. Y de prestar esos servicios que después recomportan una cantidad económica que permite sustentar a la gente y generar negocio. O sea, estamos en momentos clave en la historia de la humanidad. Y o sabemos ver el contexto y el conjunto o no saldremos de esta. Y vamos a salir. Independientemente que haya algunos que no lo vean. Habrán otros que sí lo vean y serán capaces de adaptarse a esos cambios. Porque estamos en un cambio de era. Otra cuestión clave es la cultura empresarial. Dinamizadora y descubridora de las oportunidades del futuro. Y es relevante que sea social y transformadora. Transformadora, por favor. Cultura empresarial. Máxima cultura empresarial. Esto es una cuestión clave. Quien nos ayudará también a salir de este entorno será el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo tenemos que tener grandes líderes. Personas referentes. Y esas personas tienen que ser socialmente. Tienen que ser transparentes. Tienen que ser transformadoras. Tienen que ser inspiradoras. Tienen que ser resilientes. Tienen que ser sinérgicas. Bueno, un sinfín de virtudes que tienen que tener estas personas líderes de este siglo XXI. Pero la cultura empresarial tiene que estar muy bien valorada en este siglo XXI. Porque si no, el enfoque y la forma de salir saldremos. Porque siempre la humanidad ha salido. Pero no será lo mismo salir de una manera más corta en el plazo que mucho más larga. Luego seamos proactivos al respecto. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se deben hacer? Grandes preguntas ante esta situación de crisis de demanda y de oferta. Primero que nada, tomar conciencia que la economía está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos a muchas personas que han fallecido durante esta crisis. Es dolorosa. Yo al final del vídeo, de la actividad, lo dedico a todas las personas que están luchando, que están trabajando por hacer ir adelante, por una familia amigo y por el padre de un amigo. Pero estamos pasándolo mal, tenemos que ser conscientes que la sociedad en su conjunto está en la UCI, estamos en la unidad de cuidados intensivos, pero una vez que tomemos conciencia de que estamos ahí y de por qué estamos ahí, por eso estos vídeos son muy importantes, para tomar conciencia desde el punto de vista económico en qué situación vivimos, hay que poner en marcha los flujos financieros. Poner en movimiento el capital, el dinero en el sistema, en las empresas, en las personas trabajadoras y esto el Estado tiene que hacer mucho al respecto. Segundo, en especial el Estado, ya lo he comentado, generando confianza, el Estado tiene que ser líder, tiene que ser liderazgo, liderazgo de sumar a todos, de sumar a todos y a los primeros que tiene que sumar es a las personas empresarias. Y lo segundo que tiene que sumar es a las personas trabajadoras. ¿Y a cuál más? ¿A los empresarios o a los trabajadores? A los dos, a los dos. Tiene que sumar a los dos. Esto no puede haber equipos dispersos. Y desde luego que las fuerzas políticas que están liderando el gobierno, pues tienen que intentar también, bajo todos los medios, sumar a otros, digamos, a otros intervinientes al respecto. Entonces, el Estado tiene que generar confianza con evidencias, con hechos, inyectar capital en el mercado, facilitar el crédito, el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, generar moratorias y moratorias fiscales para intentar que las personas sean capaces de aportar en otro momento esas aportaciones que hace el Estado para que el Estado le dé su servicio o le dé concretamente subvenciones o les pueda dar subsidio a las personas que lo necesitan. El tema de los ERTE, los expedientes reguladores de empleo temporal. ¿Qué importante es para la no destrucción del empleo? La renta básica ciudadana, mínimo vital. A lo mejor, en este momento donde la crisis es brutal, tienes que inyectar liquidez. No te lo plantees para toda la vida, porque a lo mejor no va asociado, todavía no lo tienes bien diseñado para que vaya asociado, no a una comodidad de la gente que le das una paga y después se cruzan de brazos y se ponen a dormir y dicen ya yo resuelto mi vida, ¿no? Porque tú tienes que intentar como Estado, pues intentar que todo el mundo intente, pues primero que nada, porque el trabajo te dignifica como persona. Y segundo, intentar que el Estado sea productor de bienes y servicios y además con los nuevos enfoques que existen de esa economía circular que todavía hay que reinventarla y hay que generarla, ¿no? Entonces, que la renta básica vaya muy asociada en todo momento a generar expectativas para ponerte en activo o a generar elementos para que te puedas reciclar y te puedas formar y después, posteriormente, pasar a la acción. Concretamente, las empresas pagan a las personas trabajadoras su salario y las personas trabajadoras con ese subsalario, pues hacen muchas compras y demás y pagan sus préstamos y sus hipotecas a los bancos. Y a su vez, digamos, las empresas piden a los bancos créditos para que las propias empresas puedan abordar nuevos retos, se puedan, digamos, puedan innovar mucho más y sean mucho más competitivas. Porque estamos en un mercado donde la competitividad es un factor importante. Entonces, tú como empresa tienes que estar todo el día reinventándote, reilusionando a tu gente, buscando aquellos procesos que son improductivos para minimizarlos y generar más valor dentro de la organización. Pero, por otro lado, ante esta situación nos encontramos que las personas no pueden ir a los mercados a comprar productos y comprar servicios, luego no pueden ir con sus tarjetas de crédito, con su dinero a comprar. Y tampoco, por tanto, le llegará ningún tipo de renta, ningún tipo de capital a las empresas. Y esto lo que genera es que no puedan invertir, que no puedan pagar los créditos, que no puedan pagar los salarios y que después, que no puedes pagar los salarios a las personas trabajadoras, estas personas no pueden pagar las hipotecas a los bancos. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que habíamos comentado antes. Hay que poner en marcha flujos financieros. Ayudar de forma significativa a que las personas tengan, dispongan de ese capital. Y, por otra parte, también tienen que ayudar a través de subvenciones a las empresas o bien también quitándoles, pues, aquello que estábamos comentando, facilitar concretamente el tema del crédito o generar moratorias, moratorias fiscales para no recaudar de las empresas productos, digamos, impuestos a estas empresas, ¿no? Y también generando en los bancos, pues, también algún tipo de ayuda fácil para que se puedan facilitar los créditos a través de, por ejemplo, el Instituto de Crédito Oficial, ¿no? Bueno, y otra de las ideas que esperamos escuchar son aquellas ideas que ustedes nos puedan presentar a través de la matriz de alternativas económicas. Esperamos que allí puedas aportar otras sugerencias más concretas, más especiales, para mejorar esta situación económica de este siglo XXI. Por tanto, hemos terminado el proceso, hemos visto la fase de qué hacer, esta fase que hemos visto sobre qué hacer, hemos hablado del flujo económico, de los mercados, de los modelos de esos mercados, de los mercados de productos y servicios, hemos visto la crisis de demanda, hemos visto la crisis de afecta y hemos visto qué hacer con un sistema colapsado en shock tetanizado. Bueno, pues, hasta aquí este vídeo. Cualquier cuestión, seguimos en contacto. Un saludo cordial.